Palabra de hombre, que esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar, y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta la hoja, sacaré lo que me estorba De mi mente las historias, pues sus besos se me borran Y sus ojos no verán, ni una lágrima rolar Aquí nadie va a llorar, tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño, que si quieres regresar Que vaya por donde vino, aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otro amor me ha de encontrar Me va a buscar un futuro, una adición especial De tu vida al número uno Aquí nadie va a llorar No más ella, cuando me empecé a extrañar No más ella, cuando me empecé a extrañar No más ella, cuando me empecé a extrañar